El éxito. El rey recibió como obsequio dos pichones de halcón y los entregó al maestro de cetrería para que los entrenara. Pasados unos meses, el instructor comunicó al rey que uno de los halcones estaba perfectamente educado, pero que el otro no sabía lo que le sucedía, no se había movido de la rama desde el día de su llegada a palacio, a tal punto que había que llevarle el alimento hasta allí. El rey mandó a llamar curanderos y sanadores de todo tipo, pero nadie pudo hacer volar al ave. Encargó entonces la misión a miembros de la corte, pero nada sucedió. Por la ventana de sus habitaciones, el monarca podía ver que que el pájaro continuaba inmóvil. Publicó por fin un bando entre sus súbditos, y, a la mañana siguiente, vio al halcón volando ágilmente en los jardines. —Tráedme al autor de ese milagro —dijo. Enseguida le presentaron a un campesino. —Tú hiciste volar al halcón, ¿cómo lo hiciste? —¿Eres mago, acaso? Entre feliz e intimidado, el hombrecito sólo explicó, no fue difícil, su alteza. Sólo corté la rama. El pájaro se dio cuenta que tenía alas y empezó a volar.